Amigos de Tu Sabor Deportivo, estamos aquí en el Lohan Depot Park. Para nosotros siempre un placer conversar con Tony Díaz. Tony, cada vez que nos vemos, tú sabes que ya esta conversación es obligatoria. No, no, gracias. Igual el placer siempre es mío de verte. Y ahora tú me estás saliendo en todos lados. Yo pensaba que era el Nueva York nada más, pero ahora en todos lados. Tony, coach de grandes ligas, pero este año viviste una experiencia inigualable, casi como un día de béisbol. Cuéntame, ¿qué significó eso para ti, representar a la patria? Bueno, fue realmente un gran honor el poder ponerse la tricolor en el pecho. Es algo indescriptible. La gente me pregunta, yo he tenido la oportunidad de estar en varios playoffs en grandes ligas, pero nada se comparó a esa atmósfera que se vivió el juego contra Venezuela y el juego contra Puerto Rico. De verdad que fue un gran honor y aprendimos muchísimo de eso. La República Dominicana no lloró las expectativas. A tu entender, como hombre de béisbol y técnico, ¿qué tú crees que pasó? Bueno, nosotros teníamos obviamente el talento para ir mucho más lejos, todo el mundo creo que sabe eso. Es pelota, son cosas que a veces uno cree que controla, pero no puede controlarlas. Y nada, fue, si tú nos ponemos a desglosar, especialmente esos juegos contra Venezuela y Puerto Rico, pues ellos en dos juegos jugaron mejor que nosotros, ¿sabes? Hay que, tenemos que aprender a darle crédito, al contrario, Venezuela creo que nos ponchó 15 ese primer día y creo que Puerto Rico 11. Es decir que hay que darle crédito. Ellos también motorizaron ofensivas, hicieron cosas, las cosas pequeñas bien, mejor que nosotros en esos dos juegos y nos pasó factura. Viendo ese talento dominicano, tú lo habías visto ya, incluso teniéndolo aquí en tu equipo, fuera de tu equipo, desde el otro lado, habías observado ese talento dominicano, pero estás de cerca con ellos el día a día. ¿Qué pelotero te llamó la atención en este Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, como te digo, cuando tú lo tienes junto, tú dices, wow, es verdad que el talento es impresionante. Me impresionaron muchos, especialmente, a mí me gusta ver lo que ellos hacen detrás del telón, la preparación, el proceso, y la preparación de Juan Soto, la de Oscar Hernández, la de Manny Machado, la de Jeremy Peña, la de Willy Adams, la de Wander Franco, por mencionarte ese grupo, realmente me impactaron porque el proceso de ellos es calidad total, todo es bien intencional, todo es fríamente calculado, como dicen, y no es una coincidencia por la cual son tan buenos como son, porque realmente ellos honran el proceso de cómo los que son élite trabajan. Hablando de las nuevas reglas, en esta temporada 2023 en grandes ligas, bases más grandes, un reloj que se ha visto los resultados inmediatamente, los juegos están durando mucho menos que en años anteriores, cuéntame, ¿cómo ha impactado esto particularmente a tu equipo y cómo tú lo has visto? Bueno, creo que no nos ha impactado de manera negativa, al contrario, lo he visto como algo positivo, el paso, el ritmo del juego mucho más rápido, creo que es algo que hay que felicitar a la MLB, por imponer esas reglas nuevas que lo hicieron con miras a esto, a que los juegos sean más cortos, que el fanático se mantenga más entretenido y más a tono con el juego, y nos ayuda a nosotros también porque durar tres horas y media en un play, en un juego, para el juego, y más nosotros que tenemos que llegar a 12 del día, creo que ayuda a todos, así que felicito a la MLB por esa iniciativa y por ponerlo en práctica. Millicios de Minnesota, el año pasado quedaron a deber, esta temporada, ¿qué deben mejorar para llegar a la tierra prometida? Bueno, todos los años son diferentes, el año pasado obviamente fue un año en el cual tuvimos en primer lugar por cuatro meses de la división central, si miras la alineación de nosotros en el mes de septiembre, era prácticamente el equipo de AAA con todas las lesiones, eso, nosotros pagamos el precio por eso, pero este año tenemos mejor equipo, esperemos en Dios tener la salud, que tú necesitas el factor salud, la adquisición de Pablo López, aunque perdimos a un superestrella como Luis Arraez, pero creo que esa ancla en el start de Picheo y los demás jugadores que tenemos, el poder traer a Carlos Correa de regreso, contrato, y creo que son todos factores que nos van a ayudar a ser mejor equipo, tenemos a Dona Banzolano, tenemos a Kyle Farmer, jugadores que son muy buenos complementando lo que hacen los demás, Jorge Polanco que está en la lista de incapacitados, pero lo esperamos ya en par de semanas que esté activo, así que nos gusta lo que tenemos, José Miranda, potencial estrella también de la pelota, así que tenemos un buen grupo, la vibra súper positiva, y lo que tenemos que es mantenernos unidos, mantenernos, hacer las cosas pequeñas bien, hay que pichar y jugar defensa, por más ofensiva que tú puedas estructurar en un line, no hay que pichar y jugar defensa, y cogerle un juego a la vez, como eso, no van tres juegos a la temporada y tenemos que ocuparnos el día de hoy. Muchas gracias Tony, siempre un placer conversar contigo, Tony Díaz, coach de la República Dominicana, con los mellizos de Minnesota representándonos, que por cierto, solamente se habla del talento en el terreno de juego, pero a nivel técnico tenemos una gran representación Tony. Bueno, no, gracias, gracias por ese comentario, creo que sí, a nivel técnico nosotros tenemos un buen grupo y hay más, hay más en Liga Menores que están ahí al borde de poder subir y que creo que necesitan como cualquier otra, un empujoncito ya para que estén aquí, pero el grupo de coches dominicanos está subiendo, se está incrementando, y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir abriendo puertas, seguir trabajando fuerte y poner el nombre de la patria por el alto y el nombre de lo que uno representa como su familia también y asegurarse de que el ejemplo de uno abre o cierra puertas a los demás y nosotros tenemos que enfocarnos en seguir abriendo puertas. Tony Díaz con nosotros en Tu Sabor Deportivo.